El olvido de la memoria colectiva Con la vieja estructura del Centro Recreativo Riviera Ubicado en el cruce del Paseo Triunfo de la República y Adolfo de la Huerta Sitio que permanece abandonado desde hace 54 años Era un oasis en medio de una ciudad desértica Un motel, bar y restaurante Con una gran alberca y terraza de eventos Afirman quienes le llegaron a conocer y visitar Era el espacio por excelencia para las familias Y donde los jóvenes acudían para disfrutar de días y noches de regocijo en su alberca y sus instalaciones En sus tardeadas con los grupos de moda en la localidad Las cuales se caracterizaban por el glamour de sus visitantes En la riviera, los bellos jardines, verdes y frondosos Contrastaban con el paisaje exterior propio del desierto Hoy solo quedan unas cuantas viejas palmeras y árboles secos en pie De su alberca Solo el trampolín se mantiene erguido A la entrada, la terraza aún conserva sus escalinatas Sin embargo, las palapas, sus azulejos y pisos Que en otros tiempos demostraron su elegancia Hoy están desechos por el sol y la soledad Por los años de abandono Según cuenta la leyenda colectiva Ahí ocurrió un crimen El asesinato de una joven de nombre Irma Cuyo cuerpo fue encontrado una mañana a mediados de la década de 1960 Aparentemente los perpetradores fueron jóvenes de familias acaudaladas Y aunque el asunto se silenció Esta tragedia acabó con la fama y el prestigio del lugar Sin mayores explicaciones El Centro Recreativo Riviera cerró sus puertas Y con él Un capítulo de la vida juarense De la diversión sana De los espacios donde se podía acudir en familia en sana convivencia De esos sitios de los que tanto platican los abuelos De los espacios donde se podía acudir en familia en familia